Tiempo libre Y por eso esconde en mi vestido la invención de un beso Que aún no sucede la comisura de una boca que me canta Y que me toca cada día entre la realidad y la fantasía Que agonía y que placer La realidad está loca cuando acierta se equivoca La realidad y sus besos nada entienden de los besos La realidad vacía de locura y fantasía El tierno humano no soportaría La realidad está loca cuando acierta se equivoca La realidad y sus besos nada entienden de los besos La realidad está llena de locura y de la buena No me importa qué dirá la gente Cierto espejismo es lo mismo en manos de la muerte Juraría ver en los rincones de tus ojos Mil dragones, duendes rojos Que van libres y sin condición La razón es tan fía Que a magia y amor sin dudar mataría Por eso mi amante y su boca cantan y me tocan cada día Entre realidad y la fantasía mía Que me llena tanto de alegría Que agonía y que placer Vivir en tiempo libre y preso Donde en mi vestido La invención de un beso Hoy es conocido No